Hola a todos, hoy presentaremos el Muldeng Nyon con Donkas Estos son los menús que están manejando aquí Hay combos de que son Donkas y los Fideos, etc. Y también abajo están sodas, cervezas y etc. También hay comidas que pueden ser para la gente que quiere comer Pibin Pam o Jirancú Y la pueden seleccionar o los Fideos, aquí están las líneas de los Fideos Y también los Donkas, si quieren Donkas, de qué tipo de Donkas quieran, la pueden comer Es un set nuevo que yo he descubrido aquí en el Food Van Don Aquí le están dando tijeras, no es para que se corten, es para que se corte el fideo Cuando se sienta muy largo el fideo Y el Donkas, el set junto, no sé si podría comer todo en una vez Porque la verdad se me hace mucho y no se puede comer todo solo Para las personas que les gusta un poco agridulce, aquí le pueden agregar el vinagre Un poquito de vinagre para que puedan saber mejor El sabor del caldo está un poco dulce, un poquito picoso Normalmente no está tan picoso en la comida Le agregamos suficientemente para la gente que le gusta que sea agria Poquito a poquito, suave, suavecito Y nos vamos despegando poquito a poquito No como que pegando Mezclando de a poquito Siempre nos pasa esto cuando traemos ropa blanca Siempre en un leñón trae un huevo Un huevo de la parcial de la mitad Esto es la función de la parte amarilla Que le proteja el cuello cuando pasa el fideo El sabor la verdad está muy buena Pero sí está un poquito picoso No sé por qué está tan picoso Y luego probaremos el toncass Como se corta El sabor de toncass está la verdad Súper buena Yo pienso que en esta casa el main es el toncass Porque de hecho dice en su propaganda En tu letrero dice toncass en negneando El sabor de toncass está un poco salado Un poquito dulce Y se mastica carne Y está crocante al fuera Un poquito Porque cuando está embarrada Normalmente se hace un poquito de blandito Porque absorbe el líquido Pero este todavía no está absorbido 100% Entonces está un poquito crocante Crojiente Nunca pensé en esta combinación De que está mezclado con toncass Y un leñón Pero la verdad Yo pienso que está muy Bien combinado Se me hace el caldo Está muy muy rica Su caldo Está un poquito picoso Pero no es algo así Muy exagerado Aquí Se siente como si fuese Que es caldo de carne Porque obviamente Los caldos son basados en carne Pero esto yo pienso que es carne Dar like y suscribirnos Ayudaría Bueno, yo estoy frenando ¡Gracias!